¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un sistema de pagos súper eficiente que viene a resolver toda la problemática de pagos. Ya vamos a ver en detalle de qué se trata cada uno. Ya saben que antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike. Aquí están los QR codes para que nos sigan en el canal de Telegram. Tengan mucho cuidado por favor, Cryptonomy no va a contactarlos directamente a pedirles dinero, ni a pedirles transferencias, ni nada de eso. Por favor tengan mucho cuidado porque ya hay personas, amigas de lo ajeno, ladrones, hackers que están utilizando el logo de Cryptonomy y el nombre de Cryptonomy para estafar y por favor tengan mucho cuidado. Ya saben que con el QR code no hay pierde, siempre validen que el usuario sea el correcto. Este es el usuario del canal y este es el usuario del grupo para que usted no vaya a cometer errores. Entonces vayamos directo al grano, como dicen los dermatólogos. Voy a hablarles en el día de hoy acerca de SKUX o SQX. Este sistema, esta plataforma de pagos inteligentes, instantáneos para los consumidores de hoy. Esta plataforma de pagos patentada combina detalles del programa Serialización, financiación, liquidación y arquitectura del libro mayor distribuido con nuevas oportunidades para pagos centrados en el comerciante. Esto va a facilitarle la vida a todas las personas, tanto que les encanta hacer compras como los que están en estos establecimientos comerciales ofreciendo sus servicios, sus productos y todo lo que se mueve alrededor. La idea es que está enfocado en el celular, en mobile. Y como lo vemos acá, muchas veces nuestro celular se ha convertido en el sistema de pagos más importante que se está usando actualmente en el comercio. Entonces, poder pagar a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico, usando un QR Code como un mensaje directo, a través de un chat, directamente abriendo un regalo con un código específico, SKU que es el estándar internacional de códigos, de barras, en una tienda, en un producto familiar, en una despensa, pagar tiquetes aéreos, etcétera, etcétera. Tarjetas de regalo, bonos de referido, bonos de bienvenida, todo este tipo de figuras que se ha inventado el comercio para facilitarnos la vida, para hacernos comprar más. Entonces, esto es algo que ya está en funcionamiento y de lo cual muy poca gente ha estado hablando. Pagos más inteligentes y rápidos para todos, ya sea que se trate de un incentivo para generar conciencia sobre la compra de un producto específico, un bien o un cliente molesto, cuando viene a hacernos un reclamo, le puedan reversar o devolver el pago de una forma instantánea, sin ponerlo a esperar semanas o algo así. Y aquí ya vemos algunos de las grandes empresas que están utilizando esta tecnología, con la cual está corriendo en la blockchain de Edera, como lo vemos acá, pero pues son grandes, ¿no? Cotonel, Dixie, Dr. Piper, Mountain Dew, Miracle, o Miracle Grove, Pepsi, Ripple, Chex, etc., etc. Hay muchas empresas de Estados Unidos que ya están utilizando este sistema porque es rápido, flexible e intuitivo. Entonces, lo interesante de esto es que usted pueda comprar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar, utilizando la máxima flexibilidad para que sus compradores puedan utilizar una plataforma SKUX que le permita entregar de forma rápida, segura, una variedad de pagos digitales de marca directamente a su dispositivo móvil listo para gastar en línea o en la tienda, en cualquier lugar, se acepta el toque para pagar. Sí, entonces imagínense como lo veíamos al comienzo, que usted pueda pagar desde una bolsa de leche, el pan, los tiquetes aéreos, hacer compras de taladros, herramientas, todo lo que usted necesite, pagarlo desde su celular, sin recurrir a las tarjetas débito o crédito, sin recurrir a sistemas de pago obsoletos como PayPal y supremamente costosos, nocivos para la salud y que se facilitan para las estafas y los engaños. No sé si a ustedes alguna vez le ha sucedido. Yo dejé de usar PayPal hace como tres años porque PayPal permite reversar una operación. Imagínense que usted está vendiendo un producto, le entrega su producto al cliente, el cliente paga, pero luego solicita reversar la operación. Yo ya entregué como comerciante el producto, pero PayPal si le devuelve el dinero a esta persona se convierte en cómplice de robo, como ya le ha sucedido a muchísimos. Por eso en el espacio cripto nadie usa PayPal, porque una cripto yo no la puedo reversar. Si entrego mi cripto y esa persona me paga, pero después reversa el pago, me están robando mi cripto. Entonces algo como eso, tan sencillo que usted lo tenga en cuenta para entender por qué un sistema de pagos como este o como los que hemos visto en el canal asociados también a la red de TomCoin, son la solución y son una necesidad fundamental porque todos los días estamos comprando cosas. Y si puedo comprar un artículo exacto en un estante específico, pagarlos de mi celular de forma instantánea, teniendo la plena garantía y seguridad de que esa transacción no puede reversarse, no me van a robar, no me van a estafar, pues eso es lo que está buscando mucha gente. Entonces miren lo interesante de las características, las seis principales características que tiene este sistema de pagos de SQ, S-K-U-X, o S-K-U, sí, así pronúncelo como a usted mejor le parezca, porque son siglas, ¿no? S-Q-U-X, sería la forma más rápida de decirlo, S-Q-U-X, como excusa, ¿no? Incorpore pagos inteligentes en su negocio de hoy, atención al cliente y recuperación, o sea, brinde a sus consumidores la experiencia de servicio al cliente que esperan en el mundo móvil digital actual, beneficios saludables, impulse hábitos saludables, filtrando productos, apoyando programas, incentivos y promociones, crear conciencia, midiendo la intención de compra, obtenga información del consumidor, asegúrese de llegar a consumidores que desea, desembolsos del gobierno, cuando un producto tiene una rebaja, o una extensión de impuestos, o algo, usted pueda devolverle al cliente instantáneamente, o muy rápidamente, esto, todos estos beneficios son los que hacen que un sistema de pagos sea funcional y sea usable, aquí es donde lo más importante es que las personas del común, el día a día puedan utilizar este sistema, entonces está la plataforma para pagos digitales, y está la plataforma para pagos empresariales, usted aquí puede, recompensas a empleados, manejo de, aquí también la plataforma para todo lo que son compras con códigos, estos códigos de barras, o códigos que van a permitir muy fácil identificar, por ejemplo, con un QR code, identificar el producto, y hacer el pago en línea, entonces, estas son soluciones que vienen a suplir una necesidad gigantesca, y hacerle una competencia enorme, a los medios de pago tradicionales, porque estos medios de pago tradicionales, cobran fees bastante altos, son muy usureros, a la tienda, o al establecimiento, donde se utiliza un datáfono de Visa, o de Mastercard, les cobran una cuota mensual, aparte de eso, por cada operación, les cobran un porcentaje, y una tarifa, y son sistemas supremamente abusivos, que pues ponen siempre en desventaja, tanto al comerciante, como al cliente, porque el cliente, el comerciante no va a ser bobo, de quedarse con ese sobrecosto, ese sobrecosto, se le termina transfiriendo al producto, que el cliente paga, entonces todo esto encarece, y ralentiza el tema de promociones, ventas, recompensas, y fidelidad, todo esto está enlazado, a una experiencia de usuario, en el momento de su compra, y esto está abarcando, prácticamente todas las industrias, esta plataforma ya está presente, en todo lo que es salud, en viajes, todo lo que es experiencia de usuario, y sigue creciendo, a nivel de industrias, todo lo que es telecomunicaciones, y media, health care, sport y entretenimientos, y programa de recompensas, y de beneficios, puntos, todo esto que se crea, a través del marketing, para engañar al usuario, y hacerlo creer, que está recibiendo, la mega promoción, que está recibiendo, el mega descuento, y el mega beneficio, pero, aquí lo importante, es que ya se puede utilizar, una blockchain, bien eficiente, como lo es, para un sistema de pagos, funcional, entonces, ustedes aquí van a tener, toda la información, pueden ver, acerca de la compañía, si, es una compañía, norteamericana, está, está pues, muy cerca, en San Petersburgo, Florida, es el cuartel general, tienen, 361 días, de, de sol por año, 74 grados, centígrados, y 35 millas, de, arena blanca, y playas, estos son, el equipo, si ustedes se dan cuenta, es un equipo senior, la única persona, más joven, sería, Bobby Tinsley, que es el presidente, y fundador, y Jim Sampey, es el CEO, y fundador, pero, si ustedes se dan cuenta, es, es un grupo, bastante senior, es gente madura, que ya sabe, lo que está haciendo, que no están improvisando, con esto, estos son los, advisors, confiables, podemos ver, sus perfiles, dentro de LinkedIn, para los que quieran, ahondar un poco más, sobre esto, y también, en el, en el, las redes, que ya han tejido, de trabajo, vemos que Visa, está, está, montándose, en el, en el tren, de, de blockchain, y les toca, evolucionar, porque, los está siguiendo, pasos, de animal gigante, si Visa, Mastercard, no, evolucionan, no, se tecnifican, y no le bajan, a, los fees, que están cobrando, se van a quedar, rezagados, y les va a pasar, un tren, una locomotora, por encima, tan rápido, que ni se van a dar cuenta, entonces, desen cuenta, que la DLT, que se está usando, es, Edera, Hashgraph, esa es, la blockchain, por excelencia, y aquí vemos, sistemas de pago, y de finanzas, que ya se están, uniendo a esto, como lo es, fees, Hynode, Amplify, MAC, Inspire, Payments, Lifetime, y Socap, entonces, esto se está moviendo, muy fuerte, ustedes saben, que, uno de los países, más comercialmente, activos, es Estados Unidos, y ahí es donde, el consumismo, es brutal, atacan, el marketing, es de los más agresivos, de los más, no sé, despiadados, por decirlo de alguna manera, no les importan, sino las cifras, a costa de lo que sea, entonces, hace que este tipo de industria, se despierte, se mueva, se tecnifique, y evolucione, y eso es justo, lo que está pasando, con, SQS, SQS, entonces, con esto me despido, les dejo, los enlaces, en la descripción, del video, no olviden, suscribirse, darle ese firulay, y, compartir esta información, con más personas, aquí les dejo, al final, ustedes pueden resolver, todas sus dudas, con, la sección de preguntas, y respuestas, para que, usted, no, quede con ninguna duda, vaya a la, siempre a la fuente, recuerde, revisar muy bien, el equipo, revisar la tecnología, y revisar la usabilidad, de un proyecto, que eso es lo que realmente, determina, si el proyecto, va a ser viable, si va a funcionar, ya para finalizar, les doy la, la descripción, que tiene acá, la misma sección, de preguntas y respuestas, donde nos dice, que, SQS, es una empresa pionera, de innovación, fintech, especializada, en tecnologías, de plataformas, de pago inteligente, la misión es, pagos inteligentes, y rápidos para todos, eso refleja, el compromiso, de evolucionar, la industria fintech, con una plataforma, de pagos, patentada, esta plataforma, combina, a la perfección, datos, de primera parte, serialización, financiación, liquidación, y arquitectura, de contabilidad, distribuida, con, estableciendo, el, SKUX, como líder, en las soluciones, de pago instantáneo, y aquí, es donde, esto, se empieza a mover, como yo se los decía, en uno de los videos, al comienzo de este año, en narrativas, y también, lo que está haciendo, la FedNow, no sé si lo encuentre así, si mire, ahí ustedes encuentran, esto, es una narrativa, que se está moviendo, muy fuerte, para 2024, 2025, y en adelante, recuerden, que los micropagos, los pagos instantáneos, mueven, miles de millones, de dólares, al mes, en Estados Unidos, y ahí, es donde, la FedNow, que es, la institución, más corrupta, del planeta, podría decir, sacó, su propio sistema, de pagos, 7 por 24, mire, 24 por 7, pagos instantáneos, y están buscando, la manera, de posicionarse, y cerrar, a la competencia, ellos no quieren, libertad, de competencia, no, quieren ser los únicos, y están cerrando, lo que pueden, pero, ya, les he hablado aquí, de Now Payments, les he hablado, de, Tectum, que también está sacando, estos sistemas de pago, y, les hablé, de TomCoin, con sus sistemas de pago, en línea, esta es una tendencia, por eso, yo les decía, al comienzo, de este año, miren las narrativas, que van a mover fuerte, los mercados, en 2024, y en 2025, y así, usted sabe, posicionarse, todo lo que sean, micropagos, pagos instantáneos, pagos en línea, es una temática, y una narrativa, que va a mover, miles de millones de dólares, y aquí es donde, hay que estar muy pendientes, para, para posicionarnos, para saber usarlos, para saber beneficiarnos, de esto, con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos, y hasta la próxima.